Bueno, hola cabrones, ¿cómo están? Sí, la acabé un poco Quizá ustedes no se acuerden o quizá no se hayan dado cuenta Pero yo sí La verdad es que ya pasó el aniversario Por decirlo así, del canal de LK8 Productions Y sí Se me olvidó hacerlo Pero no es tarde, nunca es tarde Así que hoy día es Día jueves Ya, ya sí Hoy día jueves no me acuerdo de qué día Pero... La cual es lo siguiente ¿Qué hora son? Son las 8 de la mañana Me tengo que acostar porque mañana me tengo que lanzar a las 7 Bueno, de hecho, hoy día mismo me tengo que lanzar a las 7 Así que ahora me voy a ir a acostar Nos vemos mañana Porque voy a grabar Como chucha sería Un viernes Con el LK8 Bueno, lo voy a explicar cuando... Antes de irme al colegio, ¿ya? Hola cabrones ¿Cómo están? Me acabo de levantar Estoy... Tampijo, bueno Ahora vamos a proceder a... Bambes de ropa y arreglarme Como ya, colegio Así que... Nos vemos en el colegio Por decirlo de alguna forma Ya Pausa Hola cabrones Ya... Ya se está haciendo de día Mira Y sí Ya me voy a ir a las colegios Y... Voy tarde Escucha, tomare Voy tarde, weón Ya Nos vemos Cuando salga O cuando se me pare la raja de seguir grabando Pero hoy día, weón Pero bueno, así que... Ojalá que sea pronto Ya Pausa Hola cabrones Ya salimos del colegio Aquí están los buenos que me acompañan Con identidades secretas Ese, ese loco que está ahí Es la, 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 la 37 No, cuando Bueno, el 37 El 37 Este, el 37 Fuck yeah Ya, listo Da lo mismo Este loco Sosa Bueno, lo veo Sosa un po de... Sosa, no, weón Ya, ya Este loco es Sordon Sordon, sí Poderes, Sordon Poderes Ese es mi apellido Poderes El que cacha, cacha Y este loco es Nachito, Neko Eh, Neko, 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 Neko Ya, ya La cuestión es que tiene última identidad Y... Y vamos, vamos a ir al centro a trolear Y si lo ven en YouTube Es porque no estuvieron ahí Ya Lo, lo Uy Ya No, no, no Ya ¿Qué es? 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 ¡Cállense! ¡Cállense mierda! Que el micro es... ¡Cállense! ¡Con Chetuares! ¡No! ¡No! ¡Eso es muy bajo! ¡Porque tienen menos de 8000! ¿Qué es? No, hablando de más de 8000 que tengo... ¡Con Chetuares! ¡Pero déjame terminar la frase! Ya, te voy Pausa, nos vemos en el... ¡Cállense! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!